El último viernes vino Pablo Semán y Martín Vicente. Martín Vicente es doctor en Ciencias Sociales y Pablo Semán es sociólogo y antropólogo. Son dos personas que tienen mucho trabajo de campo sobre religiosidad popular, sobre música, y hace un tiempo, unos cuantos años ya, empezaron a notar ciertos fenómenos en el ámbito social, pero de carácter político, donde empezaron a trabajar en vista de publicar en algún momento un libro, en conjunto con otras personas, sobre una lectura de la realidad. Y lo que hicieron el viernes es reunirse, ahí donde vos decías, en el Hotel Latinoamericano, en Avenida Constana 27, en Mar de Ajó, para charlar un poco de estas impresiones, de esta caracterización de la realidad, y sobre todo, en el marco de este presente, pensar un futuro posible. Es materia, obviamente, de opinión, y todos tenemos una mirada acerca de lo que sucedió, por qué llegamos hasta este lugar, y siempre es motivo de diálogo, sobre todo porque, aunque sean dos académicos, todas las charlas se proponen en la discusión de determinados pareceres, y de la posibilidad de desbozar esto desde también la perspectiva de cualquier vecino que tenga alguna opinión formada con respecto a la realidad. Lo que explicaba Pablo, y Martín también, era acerca de por qué este fenómeno aparece con tanta fuerza, y se viene sosteniendo, si bien hay distintas opiniones acerca de las encuestas que se realizan de apoyo al gobierno actual, por qué aparecen estas expresiones de odio, de violencia, de tanta pasión puesta en antagonismo, y no en diversidad de pensamientos, en una tensión armónica, sino de este carácter disruptivo y tan virulento que se encuentran las expresiones, no solo del presidente, sino de todos los que apoyan a este gobierno. Bueno, la reflexión es, la idea en principio de las charlas no es autoflagelarnos, la idea es pensar, caracterizar el pasado para justamente pensar un futuro un poco más inclusivo. Es decir, prometimos volver mejores y resulta que evitamos dar, no evitamos, porque no se quiso, porque no se pudo, porque lo que sea, no se pudo dar respuesta a determinados derechos existentes vinculados al trabajo, a la salud. Aparece esto de que, bueno, los que nacieron en el 2000 son los que apoyan, tal vez con mayor fortaleza, y algún sector del antiperonismo, pero son los que acentúan, digamos, el apoyo a mi ley, y entendiendo como que ahí está la clave de la solución. Decodifica mi ley, no sé de qué manera, digamos, yo no soy un experto en el tema y no tengo una menor idea, pero pareciera ser que esos que nacieron en el 2003 lograron encontrar en mi ley una síntesis y no el propósito cultural, político, que se llevó adelante a partir del populismo, que se lo acusa, ¿no es cierto?, al sector de los movimientos populares, eso no prendió, no prendió la solidaridad, el amor al otro, lo que prendió fue esta cosa de resistencia desde este lugar. Por eso te pregunto si aparece como parte. Claro, claro, hay varias cosas ahí. Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Sí, hay varias cosas. En principio parece que la soberbia, los buenos modales, también la inserción en el mundo, y por último la correlación de fuerzas parece tener menos importancia. Es decir, este gobierno entra débil y sin embargo logra gran parte de los cambios que se propone. O sea, tal vez no consiga la ley como ellos querían, pero sigue activo el DNU y siguen transformando el Estado a su gusto, y sin la negociación y el armado con el resto de las fuerzas políticas. Así que, en principio, para desmoronar algunos mitos que nos venían asusando, fantasmas de cómo debían tratarse las instituciones, claramente este gobierno no tiene el más mínimo respeto por las instituciones, cortó vínculos con China, con México, con Ecuador, con Brasil, o sea, con socios, algunos principales de la economía argentina. Y por otro, los buenos modales de, bueno, insultos, degradación de la condición humana a legisladores, oposición, jefes de Estado de otros países. Es decir, claramente todo esto pareciera que en perspectiva tener muchísimo menos importante, yo creo que la tiene, yo creo que es importante todo esto que estoy citando, pero para este gobierno pareciera no afectarle. Yo lo que observo es, y a partir de la caracterización que se hace, que a nosotros, y nosotros me refiero al gobierno peronista, a las expresiones del peronismo, de la inclusión social, de la justicia social, se nos pegan más por los aciertos que por los errores. No así, las expresiones de enojo que se tienen a partir, digo, ¿por qué? Porque lo votó casi el 60% a mi ley, ¿no? Está bien, me vas a decir después del ballotage, pero el 60% lo terminó votando. Yo creo que nosotros vinimos a defender derechos que estaban vinculados al trabajo, a los ingresos, y en realidad como no se los pudimos o no supimos cómo dárselos, le dimos otros de cuarta generación, que son también importantes, pero que no llenan la heladera, ni hacen de esto una vida feliz, ni tranquila. Entonces, lo que históricamente viene a ser algo a reponer el peronismo, que es a defender los derechos existentes, y que se ganaron gracias a las luchas, no son dádivas, no es que los gobiernos dan derechos, nosotros no damos derechos, ni los gobiernos deben dar derechos, no son padres, los derechos se consiguen a partir de la lucha popular, de la expresión de sus pueblos. Y como eso no fue defendido, la gente tomó cartas en el asunto, con expresiones de mucho enojo, de odio por otro lado, que no estoy justificando, tampoco justifico qué es lo que hace este gobierno a partir del voto popular. Me parece que la gente no vota cualquier cosa, que puede ser la manifestación de un enojo por determinadas políticas llevadas al cargo, adelante, por lo menos del último gobierno, y que, bueno, no fueron respondidas, fueron con evasivas o con, ya te digo, con derechos que son menores frente a la necesidad de comer y a la necesidad del trabajo, que está vinculado a lo primero. Pero después yo no cargaría tinta sobre la juventud, si bien la juventud tiene una participación preponderante y cada vez más visible a partir de la ampliación del voto y sobre todo de la dinámica de las redes sociales, lo que es cierto es que lo votó el 60% de la población, ya no es un pequeño grupo de chicos indignados, no incluidos en las políticas de gestión de los gobiernos anteriores, sino esto es el 60% de la gente, acá votó gente adulta, gente joven, gente de todas las edades. Entonces me parece que el fenómeno es más complejo, y por otro lado yo creo que hay un oportunismo a partir de ciertas deficiencias o ciertos problemas que no supimos responder para ampliar esa base y castigarnos por los aciertos. Es decir, cuando una institución no funciona, uno qué hace? Bueno, trata de corregir el rumbo, de cambiar los elementos que propician que no funcione correctamente. Si hay una persona que toma lo que no debe, la remueve, si el auto tiene un problema neumático, uno lo cambia, pero no tira el auto al riachuelo. Me parece que hay cosas que se aprovechan para deslizar determinada intencionalidad que para mí está vinculado a los grandes capitales transnacionales y a beneficiar a determinados empresarios en beneficio de la gente, como se dice. Pero este gobierno nació prometiendo trabajo y libertad. Y me parece que nada de lo que está sucediendo apunta hacia eso. Entonces, una cosa es lo que el voto popular y otra es lo que habilita ese voto. Somos Radio Noticias.